Presidente, un abrazo, buenas noches, cuéntenos qué le pasa a las pequeñas y medianas empresas. Buenas noches, Alfredo. Primero decir que hay un... es serial ya, ¿no?, que muchos de los funcionarios, incluido el presidente, no dicen la verdad, ¿no? Entonces eso, para no decir que mientan, porque queda feo. Pero el proyecto de ley aprobado ya en la Cámara de Diputados no fue una ocurrencia, es un pedido de las fuerzas sociales, de las multisectoriales. A PYME, que participan la mayoría de las multisectoriales que han hecho movilizaciones, donde le hemos llevado casos concretos y resueltos, cierres de negocios y de fábricas, con toda una historia de tradición en el país, estamos hablando... Empresas de 50, 60 años, 70 años. Entre las que me incluyo, ¿no? Mi viejo la fundó en el 55 y estamos pasando serísimos problemas, como todas las empresas. ¿No le dijeron al ministro Cabrera aquí que prácticamente nadie va a poder pagar el medio guinaldo? No, el ministro Cabrera es un provocador serial, pero quería terminar la idea de esta, no con la que usted empezó, Alfredo, que es que el presidente dice que esto era una ocurrencia de alguien, ¿no? Siempre alguien maquiavélico, siempre que fabricó un enemigo ante la sociedad. Este fue el pedido de miles y miles de personas y también no tiene en cuenta que muchas municipalidades declararon el estado de emergencia tarifaria. Así es. Que, por ejemplo, en nuestra propia Río Tercero, significaba que un panadero va a pagar de 5.000 a 35.000. Está hablando del trabajo, está hablando de que un pequeño y mediano empresario, un panadero, pero el que hace cerámico, un metalúrgico con 55, 60 años, tiene que cerrar. ¿Y qué hace ese hombre? Lo está condenando, es grave. Entonces, la ley tampoco dice que congela las tarifas, eso es una mentira. La ley, que fue consensuada, a mí me tocó estar en Cámara de Diputados, en varias comisiones, hicimos muchas reuniones con diputados, es, según término medio, para que no fuera acusado justamente de esto. Es decir, habla de poner un límite que sea igual al aumento del salario, en el caso de los usuarios residenciales, y en el caso de las pymes, que es igual al índice de precios mayoristas. Estamos aceptando incluso un aumento como colaboración a esto, en lo que no creemos, porque no es un sinceramiento de tarifas, como dice la publicidad del gobierno de Schiaretti, es asegurarle las ganancias multimillonarias a la distribuidora, sino que le expliquen, en el Merval no más, las acciones subieron de estas empresas energéticas, es lo que va desde que se declaró la emergencia energética, que no se puede, eso de haber declarado la emergencia eléctrica, traiga algún ingeniero, después que se lo explique, es una barbaridad. 540% aumentaron las acciones. Entonces, estamos haciendo decir, el panadero, el que tenía la fábrica de cerámica, el que tenía fundición, tiene que cerrar, tiene que dejar obreros en la calle, hay zonas de nuestro país inviables, según esta concepción, los productores regionales, una de las cuestiones por las que no llegan, a pesar de que le pagan dos mangos al productor de manzana, todo el mundo sabe que hay un costo energético en el medio, que son las cámaras y luego el transporte, entonces, no hay que mentir, porque en realidad sigue enfrentando a la sociedad como si nosotros no quisiéramos que hubiera equilibrio fiscal, por ejemplo, pero nosotros le decimos de dónde tiene que sacar, no que le saque a los jubilados, se puede sacar de otro lado, y se puede recaudar impuestos, no al consumo, sino a los que pueden pagar, que están ganando muchísimo, muchísimo. Entonces, esta situación de la discusión de las tarifas, voy a lo que decía el ministro Cabrera, vino acá a Córdoba, para ocasión de... se reunió este... ¿cómo se llama? esta asamblea de los productores automotrices de Córdoba, tiene un nombre, ahora se me ha salido de la cabeza, pero vino a la cena de la Cámara de Industria Metalúrgica, ahí dijo, algo que me entrevistaron en todo el país, que ninguna pyme cierra por las tarifas. Sí, dijo que es mentira, que no cerró ni una sola. Ni una, ni una. Es un caradura total. La verdad que es mentira, no me voy a... Ser despreciable. Pero es un provocador serial. Antes nos dijo que éramos unos llorones, cuando advertíamos de la baja de venta, producto de las importaciones, entre otras cosas. Nosotros nunca dijimos, hay un solo causal, a ver, para que le vaya mal un negocio, no hay uno, solo causal. Es un conjunto de factores, que es lo que determina un modelo económico-social, con el que está comprometido. Luego, siguió diciendo, porque ahí hubo otra provocación, que está en el artículo de La Voz del Interior, hay que leerlo, dice, durante la década anterior, siempre tienen una idea fija, dice, hubo aumentos de insumos, que integran el costo de los productos, de hasta el 1200% y no dijeron nada, enrostrándole a los empresarios. A los empresarios, sí. Uno puede buscar en la estadística que sea, y los desafíos, el que esté viendo el programa, busque la serie de precios mayoristas, pero busque el artículo más monopólico, como el aluminio. No hubo cosa que aumentara 1200%. ¿Y qué hacen del mentir un estilo de vida? Luego sale de ahí, va a Mar del Plata, y dice que es una cuestión cultural, que nosotros tenemos miedo a la apertura del mercado exterior. Antes, cuando le dijimos de las importaciones, nos dijo que no queríamos que bajara la inflación, porque las importaciones ayudaban a bajar la inflación. ¡Qué canalla! Tenemos inflación récord, y tenemos el déficit fiscal récord. Cabrera, en el primer cuatrimestre del año, recién salido el INDEC, abril fue 938 millones de dólares de déficit. Se iban acumulados en el año 3.420 millones. Se comprometieron, lo que ibas a decir vos, es que se comprometieron en el presupuesto nacional, que durante todo 2018 iba a haber 4.500 millones de déficit. El año pasado tuvieron 10.000 millones. ¿Y sabés qué? Eso integra el déficit fiscal. Claro. Porque son divisas que no entran. Claro. Colaboren, muchachos, son millones de dólares. Dejaron escapar en los cuatro primeros meses del año, balance del Banco Central que salió la semana pasada, en la que son la formación de activos extranjeros, que es la compra-venta de billetes, para no hablarle difícil a la gente, entre lo que se compró y vendió y las transferencias que se hicieron en el exterior, sea privado, pero la mayoría son utilidades, o a cuenta de utilidades están transfiriendo empresas que tienen su sede en Argentina, empresas extranjeras, 7.392 millones. Y en viajes y tarjetas del exterior que va, se compra, pero que también hay una trampa ahí, pero no la vamos a entrar en eso, 4.094 millones. Es decir, en el primer cuatrimestre salieron por la cañería 11.486 millones, cuatrimestre. Sí. Todos los televidentes saben multiplicar. No les alcanza la guita del FMI para tapar a estos muchachos. Así es. Porque a eso le tienen que sumar el déficit de la balanza. Es decir, nos están poniendo, y es por eso que hoy el dólar se está aumentando de vuelta. Sí. Y seguramente va a llegar a lo que Ratás y un adivino quería. Y en realidad es un condicionamiento del fondo monetario. Es por eso que las PYMES hemos acompañado, por eso que estuvieron los pequeños productores agropecuarios, que están muy mal, muy endeudados en la mayoría de los sectores del país. Es un modelo que no nos tiene adentro, Alfredo. Ese es el gran problema. ¿Y la CAME qué hace? Negocio. Ah. Muy bien. Muy buena definición. Siempre hizo lo mismo. Y miren, lo esconden a los exdirigentes para que no vayan presos.